¡Woohoo! Muy buenas a todos gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estamos aquí en Calla Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura Estamos con toda la banda pesquera hoy, miren con quién estamos acá ¿Alfoncito? Bienvenido, ¿cómo estamos? Todo bien, un gusto, ¿pronto para pescar? Sí, pronto, pronto ¿Pronto? Bien, acá está Santino, ¿cómo estamos? ¿Cómo arriba? ¿Todo pronto? ¿Cómo? ¿Se da hoy o no? Hace tres días está pronto Mirá cómo está el río Mirá cómo está el río, gente, y acá está el guía de pesca ¿Cómo estamos, Eli? Bienvenido, otra salida ¿Pronto? Pronto, como siempre Bueno, la expectativa está alta Así que nada, gente, vamos a ver cómo nos va hoy El río está planchado, miren lo que es eso Una linda jornada de pesca aquí en el río Uruguay Arranca la banda, vamos arriba No, no, viene, viene Se fue, se fue ¿Fue? Se fue Pero recién ahí fue, ¿viste? Sí Buen toque A ver si se ha podido A ver si se ha podido Sí, fue un toque, pero no agarró Ah, aflojó bien Ten atento, ten atento ¿Vos sabés que aflojó? Sí Sí, sí, punto Gran Ten atento, Boric Sí, sí, estamos zona peligro Está en vivo Tranqui, tranqui, que no salte Yo también prendí ¡Prendí, prendí! ¡Prendí, boludo! ¡Yo prendí en serio! ¡Prendí, prendí! ¡Pará, pará! ¡Pará fuerte! ¡Vamos! ¡Estrenando en la cajelure, papá! ¡Estrenando en la cajelure, papá! ¡Mirá, mirá! ¡Estrenando en la cajelure! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá cómo anda la cajelure, papá! ¡Mirá! 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 ¡Estrenando en la primera pasada! ¡Primer pasada! ¡Primer pasada! ¡La nueva cajelure, cardenal! ¡Ojitos negros! ¡Qué divino, por Dios, papá! ¡Con triples esta vez! ¡Mirá! ¡Qué divino, Brisa! ¡Impresa! ¡Felicitaciones, Eli! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué jugado, Brisa! ¡Imponente! 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 ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando! ¡Está tocando lleno! ¡Allá abajo de la caña seba viene así! ¡Qué divino, gente! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡La bananita ahí! ¡El cajelure! ¡Listo! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito que está! ¡Qué colores! ¡Imponente! ¡Imponente, gente! ¡Vamos a tratar de soltarlo rapidito! ¡Va para el agua! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Firma ahí te lleva! ¡Gente, gente! ¡Va para el agua! ¡Arrancando la prueba, gente! ¡La bananita cajelure! ¡Cardenal! Nueva versión ¡Ojitos negros! ¡Un éxito total! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Estrenando la HLX! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Bueno, vamos subiendo a tamaño ¡Vamos mejorando! ¡Yo recién perdí uno! ¡Qué lástima vos! ¡De volverlo como siempre! ¡Agárralo de la cola! ¡De la cola nomás! ¡Bien, Alfonsito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Otro! ¡Otro bravo! ¡Aguantalo! ¡Vamos! ¡Segunda pasada! ¡Aguantalo! ¡No, no, no! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ah! ¡No sé si no nos rodea este! ¡Doblete! ¡No! ¡Es raro vos! ¡Doblete! ¡Ah, no, no! ¡Prendimos! ¡Vamos! ¿Vos viniste con uno? ¡Bananita Cajelures! ¡Cardenal! ¡Segunda! ¡Segundo! ¡Vamos, vamos! ¡No me llegaría a pasar, boludo! ¡Muy claro! ¿Cómo anda la Celus, Eli? ¿Cómo anda la Celus? ¿Cómo anda la Celus? ¿Cómo anda la Celus? ¡Ah, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Después! Acá estamos probando la Celus de Shimano El Equipito 151 también de Shimano Estamos pinchando dorados Bananita Cajelures Cardenal estrenando Tercera pasada Ustedes son testigos ¡Tercera pasada! ¡Tercera pasada, tercer dorado! ¡Miren qué bonito este! ¡Rinde la banana! ¡Imponente! ¡Qué lindo! ¡Robado, mirá! ¡Mirá, robado! ¡Robado de arriba, mirá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, gente! Acá lo traes, pasito ¿Tienes la recogida? Sí, 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 sí ¡Tábelo, tábelo! ¡Vamos! ¡Bien, Santino! ¡Vamos arriba! ¡Acá está, mirá! ¡Qué jugador! ¡Qué lindo! Con ella rap ¡Estuvimos fea la rapalita! El Liceo lo predijo ¿Vamos a hacer una pasadita por arriba? ¡Robadito! ¡Robadeli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien igual! ¡Divino! 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 ¡Sí! ¡Pero venían atrás tocando, no? ¡Venían! ¡Venían! ¡Venían ahí, ahí! ¡Venían re tocando! ¡Pecable! ¡Vamos! 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 ¡Pecable! ¡Vamos arriba! Atardecer, terminando la jornada y bueno vio para divertirse ¿Cómo pasaste? ¡Oh! ¡Excelente! ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo esa captura? Maravilloso Me alegro ¿Estás cómodo ahí o no? Ah, re cómodo Y Eli, ¿cómo pasaste? Espectacular, espectacular ¿Cuántas jornadas más? Como siempre, como siempre ¿Tino? Espectaculachi Vamos arriba Vamos a atardecer en Uruguay Miren lo que es esto, gente Que adivino Acá estamos Bueno Seguro hasta la próxima Vamos arriba Nos fuimos